Quería presentar a Michelle Bachelet, querido senador Guido Girardi, quien con su pasión, su perseverancia, casi tosudes diría yo, logró que el Senado creara esta Comisión de Futuro y este Consejo del Futuro. Y a todos, queridas y queridos asistentes invitados. Quiero saludarlos, sobre todo a estos connotados científicos, académicos, pensadores, escritores, que nos visitan de diferentes partes del mundo y de diferentes centros de excelencia de cada una de sus disciplinas. Bienvenidas y bienvenidos a este Senado de la República de Chile, que se constituye en un espacio de reflexión y diálogo sobre los desafíos que nos plantea el futuro. Antes de continuar, permítame expresar toda la solidaridad del Senado y de Chile a los investigadores franceses presentes que nos acompañan a su pueblo por los graves ataques terroristas perpetrados en París y que enlutaron a todo el mundo. Condenamos enérgicamente estos actos de barbaria dirigidos no solo contra un medio de comunicación, sino también contra la democracia y la libertad de expresión de toda la humanidad. Es un honor participar en la inauguración de esta cuarta versión del Congreso del Futuro, que desde su primera edición ha ido convocando a este mundo científico, intelectual, tecnológico, artístico, político y ciudadano. En este Congreso se dialogará acerca de los temas y logros de los desafíos actuales más relevantes de la ciencia mundial, la política y las artes, de cara al futuro, poniendo énfasis, como yo espero, en un desarrollo inclusivo y moderno, donde prime la solidaridad, la sustentabilidad y el bienestar por sobre los intereses particulares. No deja de ser relevante que este debate lo hagamos precisamente desde América Latina, donde observamos cómo Estados y sociedades más industrializadas luchan duramente contra el neoliberalismo desregulado y la desigualdad que ésta genera en los países más desindustrializados. En Chile, luego de 25 años de democracia, se avizoran nuevas tareas, nuevos desafíos, nuevos dilemas. Uno de los más grandes es cómo hacemos frente a todavía esa amplia brecha de desigualdad que mantiene aún a 2 millones de chilenos en pobreza sin recibir los beneficios del crecimiento económico y a un amplio sector de la clase media que se encuentra en situación de vulnerabilidad permanente. Es por ello que el gobierno de nuestra Presidenta, de la Presidenta Bachelet, en conjunto con el Parlamento, ha iniciado un debate legislativo para cambiar esta realidad. Partiendo por esta reforma tributaria que nos genere equitativamente aquellos que tengan más, efectivamente paguen más. La reforma al sistema binominal que aprobáramos después de 21 horas seguidas de debate. Queremos una democracia más representativa, queremos más candidaturas, queremos más competencia, no queremos que esté prácticamente predeterminado el resultado con el sistema que teníamos. Queremos la presencia incluso de terceras fuerzas. Y esa reforma educacional que nos cambia la mirada desde una educación... ...desde una educación que excluye, que selecciona, que lucra con fondos públicos a una educación como un derecho social garantizado, donde la calidad y la gratuidad sean el rol orientador. Por eso, cada una de estos va a tener un impacto concreto porque nos planteamos cómo mejorar la calidad de vida de todas y de todos. Sin duda, este debate, esta reflexión, esta convivencia, este diálogo, esta búsqueda de respuestas y de reflexión que nos invita a este Congreso se da en un momento muy crucial a nivel global y regional. En Europa, los efectos de la crisis financiera del año 2007 y después de la posterior explosión de la burbuja inmobiliaria, como se llamó, nos ha sumido en profundas reflexiones en torno a la incertidumbre de la economía que está marcando el debate de este siglo. Quizás llegó la hora de también pensar, no podemos seguir con el predominio del capital especulativo y ya llegó la hora de más capital productivo, la centralidad del trabajo y menos este capital financiero que termina dominándonos. Como dice la invitación, el mundo se enfrenta a antiguas y nuevas encrucijadas, todas ellas de una envergadura tal que la ciencia, la política, la humanidad, el arte, cada una por sí sola no pueden resolver. En el mundo entero manifestamos, vemos, presenciamos manifestaciones de descontento y la desconfianza en las instituciones y han producido una creciente desafección entre la ciudadanía y la política. Situación que en Chile se ha visto acentuada a raíz de los últimos hechos, acaecidos recientemente, lo que atenta directamente al desarrollo de nuestra democracia y por desgracia aumenta el desprestigio en la clase política. Esta situación no se obliga a los líderes globales y locales a subir un compromiso, antes que nada por la dignidad de las personas, la transparencia, a comprometerse con radicar la pobreza, eliminar las inequidades, terminar con los abusos que todavía persisten en la humanidad. El esfuerzo que ha venido realizando por cuarto año consecutivo el Senado de la República para generar este espacio y esta amplia convocatoria, da cuenta de la necesidad de potenciar este foro para la comprensión de los temas del presente y el futuro. Comprensión que elimine las brechas entre el conocimiento académico, la experiencia de los ciudadanos y la actividad legislativa para modernizar y robustecer nuestra democracia. En este marco, quiero destacar el convenio que ha suscrito el Senado con diversas universidades nacionales que nos permitirán hacer un mejor seguimiento de las leyes y mejorar también nuestras políticas públicas. Pero ya no es solo tarea la política, lo es también de la academia, la ciencia, las humanidades y las artes. Hoy más que nunca también de la propia ciudadanía. Es cierto, como humanidad podemos decir que se han conseguido avances importantes en estas décadas. Haciendo uso del progreso tecnológico, es cierto, millones de personas han superado la pobreza, pero también existen millones de personas más educadas, informadas, empoderadas y exigentes, pero también la desigualdad persiste. Por ello, la dirección de los cambios que como planeta, que como civilización, que como universo adoptemos determinará el éxito o fracaso de nuestros sueños como humanidad. El producto de nuestro trabajo como intelectuales, académicos, científicos, ciudadanos y políticos debe asumir la transformación de la sociedad para ese desarrollo equitativo, sustentable e inclusivo que tenga la cohesión social como norte. Resolver estos problemas es una tarea global que va a requerir de nuevas y altas exigencias en todos los niveles, desde las organizaciones ciudadanas hasta asociaciones globales para este desarrollo sustentable. Requerirá un desafío en la innovación como tal vez nunca antes el mundo lo ha hecho. Las actuales tendencias demográficas están cambiando a una velocidad que no habíamos visto. Más de la mitad de la población mundial a nivel global viven ciudades, pero cerca de 232 millones de personas en el mundo son migrantes. Estos efectos de la globalización requieren nuestra atención, ya que trae aparejado, trata de personas, tráfico de órganos, explotación infantil y laboral y tantos otros males. Una común comprensión de estos fenómenos sociales nos tiene que permitir debatir sobre los desafíos de este siglo que trascienden con mucho nuestras fronteras nacionales en los países. Ejemplo de ello es, como se mencionaba, la necesidad de una matriz energética sustentable a nivel mundial, para lo cual el trabajo mancomunado de la ciencia y la política es crucial. Lo mismo sucede para enfrentar el calentamiento global y la crisis hídrica cada vez más persistente. Lo anterior supone que debemos avanzar hacia un cambio de paradigma. No es casualidad que en este auditorio estén presentes pensadores que buscan soluciones a problemas que afectan a la comunidad global. Por eso, el desafío con un futuro de responsabilidad y acciones compartidas debe estar al corazón de una agenda que aspira al desarrollo, como decíamos, inclusivo. Una expresión concreta de ello también es la feminización de lo público y de la política, cuyo proceso paulatino de participación produce mayor calidad y valor a nuestras sociedades y, en definitiva, a la democracia. De la misma manera, y en lo que concierne al Congreso del futuro, creo que debemos avanzar en la búsqueda de esa institucionalidad, ya sea ministerio u otra, pero que avance en la ciencia, la innovación y la tecnología, con diseños de políticos y estrategias de Estado. Hay que impulsar la ciencia básica, aumentar significativamente la cantidad de investigadores en nuestras universidades. Hay que incentivar el diálogo, la conversación y crear mecanismos eficientes de interacción público-privado. Asimismo, es necesario garantizar la infraestructura para la investigación en todo el país, focalizando la inversión en fusión de las vocaciones regionales. De esta forma, podremos superar el modelo exportador de nuestras materias primas de nuestro país, agregando valor a nuestros productos, desarrollando y promoviendo la creación de industria propia con un fuerte componente de innovación. Desafíos, por ejemplo, que tenemos con el litio, que además de ser estratégico, debiera permitirnos exportarlo no solo como carbonato, sino agregándole valor, baterías y tantos otros productos. No nos podemos permitir lo que hacemos con el cobre, exactamente lo mencionaba el senador Girardi. Vendemos dos cátodos y terminamos importando cañerías. Una institucionalidad adecuada permitirá no solo el incremento en la investigación en ciencia y tecnología, sino que hará posible lo que buscamos, el encuentro entre saberes y desarrollo de políticas públicas, que nos impulsen hasta esa sociedad, hasta nuevos y mejores niveles de desarrollo inclusivo y un bienestar de verdad e integración para todas y todos. Muchas gracias. 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 Gracias.